En primer lugar, queremos decir que no solamente el Centro Jubilado Provincial de Paraná, sino también en esto nos está acompañando la Federación de Jubilados y Pensionados de toda la provincia, estamos desconformes con esta actitud, especialmente con los gremios estatales que no nos han tenido en cuenta a los jubilados y pensionados en este aumento o adelanto que se le va a dar a los activos. En primer lugar, nosotros tenemos el 82% móvil, que cuando hay un aumento para los activos a los dos veces viene para los pasivos, pero en esta situación, como es en negro que se le dice, los jubilados provinciales no van a recibir este adelanto o este aumento o este bono que se va a dar a los activos. Así que hemos decidido estar en alerta permanente, la semana que viene nos vamos a reunir nuevamente con la Federación. Si no se resuelve favorablemente el pedido que nos tengan en cuenta, vamos a realizar algunas acciones para que sepan los gremios y el gobierno que los jubilados provinciales existimos y que en la provincia hay 45.000 jubilados que están esperando esta decisión. Esperemos que se tome conciencia y que los gremios también trabajen para los jubilados porque el día de mañana ellos también van a ser jubilados provinciales. Y necesitamos realmente, los jubilados se necesita mucho más porque hay ciertos remedios, impuestos y además queremos decir que muchos jubilados mantienen a los hijos y nietos. Pedimos respetuosamente para que se tenga en cuenta. Caso contrario, semana que viene vamos a ver qué hacemos con la Federación, pero algunas acciones vamos a tener que realizar. nos obligan a tomar estas decisiones que no lo queremos hacer porque nosotros somos de diálogo y comprensión, pero la paciencia también tiene un límite. nos obligan a tomar las calles modELL. happening son nivel no Woozähna no. Sería en pozornKEY. no. Aquí precisamos empieguer. Renц no focus vamos a encender para garantizar tranquilos Today. Amén. No. rain. .